Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo duplicar vehículos con matrículas limpias, en este caso LG Retro que dan un millón por cada venta, con la ayuda de un amigo. Lo que tenemos que tener es centro de instalaciones y dentro tenemos que tener el vehículo que vamos a duplicar, que es el LG Retro, ¿vale? Que está allí, ¿lo veis? Está allí, LG Retro. Bueno, tenemos que tener también un garaje lleno de LG RH8 o Fagio. Yo lo voy a hacer con la Fagio para que sea más rápido y no tenga que esperar al mecánico a que me traiga los Jose, ¿vale? Con el club de moteros voy pidiendo la Fagio. Eso sí, tener la Fagio en el garaje, no en la sede de moteros, ¿vale amigos? Entonces, tenemos que tener también Avenger y tenemos que tener también centro de operaciones móviles con plaza de aparcamiento. Da igual que esté lleno o vacío, ¿vale amigos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invitar a nuestro amigo al centro de instalaciones Lo invitamos Recordad, estamos en una sesión por amigo, ¿vale? Lo podéis hacer también en sesiones privadas, ¿vale amigos? Por invitación, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aquí mejor para no tener tanto Tanta privacidad Vale, nuestro amigo está aquí Entonces, lo que tenemos que hacer Nos montamos en el Avenger Y nuestro amigo se monta de pasajero En el lado Nuestro Avenger Tiene que tener Taller de vehículo, ¿vale? Para que nos deje darle a la cruceta adresa Como veis arriba a la izquierda Acceder al taller Le damos cruceta a la adresa Le damos a círculo Nos situamos en salir instalaciones Y tenemos que hacer muy rápido aquí Yo lo que hago es Dejar el botón option pulsado Y justo cuando suelto Le doy a la X Muy rápido, ¿eh? Foltar y X casi a la vez ¿Veis? No me ha salido Repetimos Botón option pulsado Soltar y X a la vez Uy, casi me sale Vamos a ver Botón option pulsado X soltar A la vez Nada Repetimos Botón option pulsado X soltamos Y como veis Yo le he dado Al X Y justo soltar ¿Vale? Al X Y justo soltar El botón option Y como aparece ahí Se ve bugueado ¿Vale? Se ve pantalla así Bugueada Entonces Lo que tenemos que hacer O bien Cerramos de aplicación ¿Vale? O bien Suspendemos aplicación Yo voy a suspenderlo Con el reproductor Multimedia Si queréis vosotros O los usuarios De X Vox Pueden cerrar La aplicación Luego Iniciar La campaña Y unirse A vuestro amigo O que vuestro amigo Os mande una invitación Desde el grupo O lo que sea Porque nuestro amigo Creo que estará ahí Bugueado con pantalla negra ¿Vale? Nuestro amigo Está ahí bugueado Con pantalla negra Entonces Le damos Botón PS Vamos a suspender La aplicación Porque es más rápido Le damos Le damos así Le damos otra Botón PS Le damos a GTA 5 Y le damos al X Y nos cambiará de sección Nuestro amigo No tiene que tocar nada Nuestro amigo Está en pantalla negra ¿Vale? Ahora nos uniremos A nuestro amigo A través del grupo De audio Por eso digo Que es mejor Tenerlo Por sección De amigos Si lo tenéis Por invitación Pues que vuestro amigo Mande Un juego colectivo ¿Vale? Un juego colectivo Mediante el grupo De SAT Así podemos unirnos a él Ya que él No le puede dar Al botón Opción ¿Vale amigos? Es la única manera De que nos puede invitar Pero como yo Lo tengo puesto Por amigo Simplemente Le doy a botón PS Ah Muy importante tener Que no lo he dicho antes La reaparición En el centro De instalaciones ¿Vale? Entonces Le doy a botón PS Buscamos a nuestro amigo Grupo Nuestro amigo Nano Muchas gracias Unirse a la sección Se trata De que aparezcamos En la misma sección Que nuestro amigo La Maci Y Que reaparezcamos En las instalaciones Este bugueo Que estamos haciendo Solamente Se hace una vez Ya luego Es Todo Masivamente ¿Vale? Nuestro amigo Tiene que bloquear Las puertas Etcétera Ahora Iréis viendo Comprobamos que estemos En la misma sección Con nuestro amigo Y veis Estamos en la misma sección Entonces vamos Hacia el lugar Del Avenger Y nuestro amigo Debe de aparecer De Escopiloto ¿Vale? Vamos a verlo Como veis Nuestro amigo Aparece ahí De copiloto Y ahora Lo que tenemos que hacer Es Irnos A una Actividad De robo De titanes En los lines Actividades Juzgan Actividad Creadas Por lo que está Misiones Robo De titanes Aceptar Y vamos a invitar A nuestro amigo Entonces Le damos A confirmar Ajuste Y vamos a invitar Elegir 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 amigos O bien lo hacemos Por aquí O lo hacemos Con lo de juego Colectivo ¿Vale? Tarda un poco En cargar Ahí está Mira O bien lo invitamos Por aquí O bien Hacemos esto Botón PS Para que lo sepáis Los XBO No sé cómo lo harán ¿Vale? Los XBO Porque lo haga De esa manera Invitándolo Normal Nosotros Podemos hacerlo así En grupo Juego colectivo Le damos así Le damos A esta 5 Invitar Juego Invitaciones Y como veis Hemos invitado A nuestro amigo Y esperarse Esperarse Que nuestro amigo No vaya a tocar nada Que nos avise Cuando esté En la alerta Vale Nuestro amigo Dice que está en la alerta Pues nosotros Vamos a círculo 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 Abandonamos La actividad Y ahora Le decimos A nuestro amigo Que acepte la primera Y acepte la segunda De esta manera Ya se podrá Bajar de la Avenger ¿Veis? Ya está desbueado Y ahora Lo que tiene que hacer es Vamos hacia el vehículo Que queremos duplicar Nos situamos aquí En nuestro amigo Ahí al lado Y lo que tenemos que hacer es Nos montamos nosotros Y ahora Le decimos a nuestro amigo Que deje el triángulo Presionado Sin soltar Que lo deje pulsado Sin soltar Y justo cuando vaya a entrar Nosotros salimos Y como veis Se cambia de posición Y le decimos a nuestro amigo Que se vaya hacia abajo Y bloquee las puertas Vamos a ver Que también he puesto Yo cose en un sitio Vamos a comprobar Si se teletransporta Ahora cuando lo meta ahí bien Voy a comprobar Espera hasta que se meta bien Yo creo que ahí vale ya No están para adentro Ahí Voy a probar Y como veis Se teletransporta Vale Le decimos a nuestro amigo Que se baje Y como veis Se teletransporta En ningún momento Acelerar ¿Ven amigos? Entonces Lo que tenemos que hacer es Salimos afuera Y tenemos que solicitar El LGRH8 O la Fagio Vale Como veis Yo lo tengo Vamos a verlo En el Eclipse Tower 9 Creo que lo tengo Como veis Aquí tengo yo El Asagio Vale Pues lo solicitáis Con el mecánico O Lo solicitáis Con el club de moteros Fijaros En la matrícula Amigo Vale Termina En 330 Vale Una vez que hayamos Solicitado el vehículo En este caso La moto Volvemos a entrar En la matrícula Y lo que tenemos que hacer es situarnos en el punto amarillo y le damos al X y al triángulo a la vez. Ahora de 3, 1, 2 y 3. Y como veis, aparecemos con el vehículo y con la matrícula 330, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es solicitar el centro de operaciones móviles. Da igual que el centro de operaciones tenga vehículos nuevos, que tenga vehículos dentro, da igual. Porque al meterlo se va a trasladar a las instalaciones, pero luego no pasa nada. Entonces le damos a la cruceta derecha. Aceptamos. Nos montamos en el vehículo. Lo volvemos a sacar. Como veis, la matrícula es 330. La de la moto, ¿vale? La moto se ha convertido en un asagio. Entonces aquí nos bajamos. Con el club de moteros lo almacenamos. Y pedimos otra afagio o LGRH, o lo que queráis, ¿vale? Yo voy a pedir la afagio. Fijaros en la matrícula. No lo puedo ver bien. Termina en 3.18. Volvemos a entrar. Y repetimos el proceso. El buggeo de Navinzer es solo una vez. Ahora lo que tenemos que hacer es lo del LG retro, ¿vale, amigos? Ahora lo decimos a otro amigo. Que vuelva hacia el LG retro, que vamos a duplicar. Vosotros colocadlo en esta posición, que es más fácil, ¿vale? Yo es que lo he puesto aquí más complicado, me dio. Entonces lo montamos en el LG retro. Como veis, esta es la de JSR, ¿veis? Las matrículas limpias de la moto. Está en el garaje donde estaba la moto. Entonces le decimos a nuestro amigo que venga a par cose. Y lo mismo que antes. Que dé presión al triángulo, ¿vale? En el lado del acompañante. Y nosotros nos bajamos justo cuando él se monté. Así que le dé al triángulo cruzado. Y nos bajamos. Y como veis, el conductor. Y como veis, el conductor. Ahí, ahí, creo que está bien. Vamos a probar. Le doy al triángulo. Y como veis, se te transporta. Muy bien. Ya se puede dar a nuestro amigo. Vamos a probar otra vez. Se te transporta. Muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer es el círculo amarillo. Si por casualidad sale y sin el cose. Tenéis que volver a entrar, ¿vale? Pero siempre fijaros que la moto o el LG RS8 esté afuera, ¿vale, amigo? Entonces lo situamos aquí. Triángulo y X a la vez. A nuestro amigo CL desaparecerá el vehículo. Y nosotros apareceremos fuera con el vehículo. Y como veis, aquí tenemos el vehículo. Con la matrícula 318 de la moto, ¿vale, amigo? Entonces, el centro de operaciones ya está allí, ¿vale? No hace falta pedirlo otra vez. Con que si queréis podéis traer el centro de operaciones cerca de las instalaciones. Y así no tenéis que recorrer todo este trayecto. De esta manera es masivo y rápido, ¿vale? Lo metemos. Y lo volvemos a sacar. Volvemos a las instalaciones. Y aquí, pues, tenemos que hacer lo mismo, ¿vale, amigo? Tenemos que bajar nuestro vehículo. Pared táctil. Almacenar vehículo. Y solicitaríamos un LG RS8 o del club motero solicitamos otra moto, ¿vale? Pero yo ya no voy a duplicar más, ¿vale, amigo? Os voy a enseñar con el mecánico que se ha duplicado, ¿vale? En el garaje de Eclipse 9. Que no tenía ningún retro. Os voy a enseñar que ya he conseguido dos, ¿veis? Uno y el segundo que está en el camión, ¿vale? Está en el camión. Porque luego cuando copia otro, vuelve allí, ¿vale, amigo? Si queréis, voy a probar otro, ¿verdad? Vamos para las instalaciones. Vamos a duplicar otro último, para que lo veáis. Y ya serían tres, ¿vale, amigo? Dos, digamos, que se van a la Eclipse Torre 9, a la garaje de Eclipse 9. Y uno que se queda en el camión. Es que siempre es una cadena, ¿vale? Se va pasando del camión, se va pasando al garaje. Con que vuestro amigo está allí preparado ya. Vamos para allá. Esto vosotros lo haréis rápidamente, ¿vale? Yo es que grabando el vídeo tardo un poco. Y se hace largo el vídeo. Como veis, nos montamos. Le decimos a nuestro amigo que dé presionado el triángulo. Justo cuando se vaya a montar, nos bajamos. Como veis, se cambia posición. Vamos a ver. Ahí yo creo que está bien Vamos a ver, damos triángulo Y como veis, se te transporta Le decimos a nuestro amigo que se baje Volvemos a comprobar Y perfecto Recordad, arriba ya está la moto O el LGR H8 Y nos situamos aquí, mirando para allá Y le damos triángulo y aquí Repito, si saléis sin vehículo No pasa nada, volvéis a entrar Pero asegurarse que arriba está el R8 O la moto Y como veis, aquí tenemos Otro con la matrícula de la moto Vamos hacia el camión Repito, este truco es masivamente Vale, duplicar masivamente Con matrículas limpias Pero con la ayuda de un amigo Aceptamos El vehículo va al Eclipse Tower 9 Lo volvemos a sacar El vehículo que trae el camión Va al Eclipse Tower 9 Y este pues ya sabéis Lo almacenáis y va al camión Y es una cadena Vale Y lo guisos Se bajáis del vehículo Para el estático Presidente del motoreo Al almacenar vehículo Y tenéis que pedir otro Vale, ya sea R8 O moto Da igual Y para que veáis Que se ha duplicado otro Vamos a poner El mecánico Ya le puedo decir A nuestro amigo que salga Porque ya no me duplica más Y nos despedimos Eclipse Tower 9 Y como veis amigo Tenemos otro duplicado Aquí lo veis Entonces ya tenemos Uno Dos Y tres Con el que está en el camión En el camión está el tercero Y es una cadena Como veis Aquí teníamos antes Los Las fagios Vale Aquí teníamos un asfagio Y aquí teníamos Otro asfagio Pues nada Pues Vamos para adentro Y vamos a despedir De nuestro amigo NanoLaina Es un truco muy fácil Para duplicar Masivamente LG Retro Con matrícula limpia Así que nada Vamos a despedirnos De nuestro amigo NanoLaina Muchas gracias A nuestro amigo NanoLaina Por ayudarnos A grabar este vídeo Muchas gracias A vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Que se suscribáis Que le deis me gusta Que activéis la campanita De notificaciones Para que estéis avisados Al momento De los trucos Que subo Un placer estar siempre Para vosotros Un saludcito Y hasta la próxima Y para